Buenos días, le damos la bienvenida a la asistencia de la Comisión de Gobernación, siendo las 10 o 43 minutos del día 24 de febrero. Muchas gracias y le pasamos la carta a Miriam, que es la secretaria de esta comisión. Gracias, presidente. Como punto número uno, registro de asistencia y declaración de foro. María Elena Dallieres. Presente. Miriam Guadalupe González, presente. Gustavo de Jesús Navarro. Presente. Norma del Carmen Orozco. Esa es la pluma. No me está haciendo que es hasta la... ¿Vean, también, Espinoza? Presente. María Concepción Franco. Presente. Y María del Carmen Peñeros de la Mora. No me está mal. Punto número uno, le informo, presidente, que estamos cinco de los siete integrantes, por lo cual el poro legado. Justificando el periódico. Punto número dos, propuesta de abogabilidad en su caso aprobación. Punto número tres. Solicito por parche del ciudadano Salvador Moradote. Oficial mayor administrativo, para que sean realizados los siguientes puntos. Uno, pensión por violencia por la ciudadana Marta González Torres. Ayuda de... Ayuda del ciudadano José Guadalupe Asensio Torres, con carácter de pensionado, en la Dirección de Seguridad Pública. Esto con la generalidad de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco. Punto número dos. Revisión de la productividad de servicios médicos municipales. La jornada acumulada y el turno nocturno. Esto con la generalidad de consensar toma de decisiones respecto a la continuidad. Punto número tres. Unirse al paro nacional el próximo 9 de marzo del 2020. Punto número cuatro. Puntos varios. Y el punto número cinco. Clausura. Quien esté de acuerdo al presidente lo tendría a favor de la metasura. Como punto número tres, él la solicitó por parte de Ciudadanos Salvador Morales López, con los siguientes puntos, los cuales son tres. Les haremos servicio de datos. Gracias. Bien. Punto número uno. Estoy solicitando la pensión por viudez a la viuda de José Guadalupe Asensio Torres. Normalmente, cuando fallece un pensionado, se le vuelve al 50% de lo que éste percibía como pensión de viudez. Entonces, esa es la razón de mi solicitud para que se apruebe, el seguir dando la pensión a la viuda. ¿Los sometemos a la viuda? Sí, me da mucho tiempo. Sí. Pero, José, acá no me pregunten por qué lo metes, por qué no lo metes, por qué sí, por qué no lo metes. Pues es un proceso, como si usted toca el dinero y todo lo que es dinero hay que llevar cierta forma. Aunque ya esté formalizado, usted tiene que subir. Es como... Ahora... ¿Puedo traer un par? Sí, sí. Yo no sé si en un momento afecta el... Ah, sí, sí. En un momento dado, desconozco si ustedes, pues, en un mundo que hablo en que en estos casos ya no se tendrá que hacer la comisión. Es que porque ha dado como acuerdo de un armado, mira, no existe en ese dictamen. Pero es dictamen. Es que sí, tiene que determinar cada vez lo que... Mira, por ejemplo, ahorita nos podemos confiar en que Chávez nos está realizando. Pero llegan otras administraciones y hacen lo que quieren, dicen que no lo ha sido, es el pleno. Lo que pasa que puede ser que nosotros, cuando ya sea un momento de que la gente recurra a ese tipo de prestaciones en el área de pensiones, también lo llegan. Por un poquito de aquí ya se tiene. Creo que los pesos van a ser diferentes, ya no va a haber situaciones especiales. Es porque no, esto no está bien. No, es bien. Es el precio del imperciorado. Es el precio del municipio. Es el precio del municipio. Pero lo tienen. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿El punto número dos? ¿Me he escuchado? Sí. Bueno, la idea es presentarles aquí unas numerales respecto de la productividad que le dan en servicios de datos municipales. Como no ustedes saben, hace unos meses se aprobó la mudanza en el seguro social de servicios. Por cuestiones de cambio de gobierno en el Instituto Mexicano de Seguro Social, las cosas no han caminado como se tenían aventajadas. Sin embargo, ya ahora con el nuevo gobierno instalado, se van a retomar los puntos. Pero en tanto esa situación será, habíamos quedado también que no íbamos a hacer la mudanza, si no podíamos garantizar una buena atención y un buen servicio a nuestros colaboradores en el municipio. No obstante eso, se hizo un análisis de la productividad de atención en los horarios turno-nocturno y fines de semana, que se le llama jornada acumulada, en los que se observa una muy baja fluencia de personas, que en el costo-beneficio del salario de vengado no les quita el tener al personal de manera permanente esperando a quien tiene necesidad de un servicio médico. Entonces, la propuesta es subirlo aquí, en virtud... ¿Podrías agarrar unas copias? Bueno, en resumen, se está viendo un promedio de 1.5 a 2 personas por día, en el turno... ¿Y cuántas personas hay? Para allá voy, tenemos 3 médicos. ¿El fin de semana? No, entre... ¿No, no, no? ¿Y nada? Son 3 médicos y 3 enfermeras. Entonces, por un salario, es algo considerable lo que se está gastando ahí. La propuesta que tenemos... Más o menos, el salario son como si vienes pesos menores. 90 mil pesos menores, más o menos, lo que se paga. Por un promedio de 60 a 70 pacientes al mes. Y ¿cuántas en un mes, cuántas personas hay? 60 o 70 personas. Por ahí están... 60 o 70 personas. Ahí ponen verlos. En los ojos que les están dando. Y en los números, por tu vez. Por eso, si esto es mi ánula, hay muchas de las hojitas. O sea, que si se foran al hospital de una agencia, ¿saben cuánto? O sea, eso es lo que quería hacer el sugerito. En el Santa Fe, 250, el turno del médico de Juárez. Yo creo que quería a una persona que le tenía el de más de eso, 250. Miren, aquí vienen las hojas que les acaban de dar. En las hojas que les acaban de dar. Y en el tercer bloque, que se llama turno nocturno. Es el resultado del mes de enero. Si pueden observar, hubo 47 personas en el turno nocturno. Y 57 en la jornada acumulada. Entonces, si sumamos esas dos, son 90, 114 personas. No, 114 personas. 104. Ay, perdón. 104. 104 personas. Pero es por todo el mes. No, por el mes. No, es más mensual. El mes de enero. No, 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 no. No, no, no. Tienes razón. Entonces, en virtud de ese número de pacientes, vamos pensando que se conviertan en tres. A lo sumo, entre las dos jornadas, 3.5 por menos. No creo que no justifica un desembolso salarial tan alto. Sabemos que esto va a apelar también a personal que está laborando actualmente. Quiero hacer atención que aquel tema de servicios médicos en el que hubo mucha gente y demás, a lo momento de realizar el análisis, pues se dio principalmente porque se expandieron los servicios a todos los horarios, a toda la población. ¿A qué me refiero? Se instalaron móviles médicos para dar servicio a la ciudadanía. Se abrió el tercer turno, se separaron los turnos. Cuando hace mucho tiempo nada más era un solo turno de decisión. Entonces, se originó que se había aprendido a lograr. Pero ahora con el análisis vemos que era menos productiva. Entonces, la idea es que aquí ustedes nos definan si continuamos así por asustenernos. En el caso de las situaciones dentales y el ginecólogo. ¿Y eso suena en el día? ¿Suena en el día? Y eso podría manejarse como independiente. No. O sea, en caso de que, digamos, pues no haz consultas generales. O sea, porque ellos tienen una demanda más alta, es que no lo quieren. O sea, cuando ellos se cortan, ¿podés quítatele a ver esos registros? Ah, ya, ya te estoy rotando acá. Si te hicimos todas las especialidades. No, claro. Si están en la misma lista, pues yo no estoy rotando. Si, lo que pasa es que estos turnos, esos turnos de los otros, es un solo turno. Y en un horario, Dios, como son un poquito de especialidad, no van a tener la misma cantidad de pacientes. En virtud de que quien visita al ginecólogo probablemente ocupe un eco, probablemente ocupe una exploración más a fondo. Y quien vaya a los servicios odontológicos, normalmente son por procedimientos que no se tienen en 10, 15 minutos, sino que a veces es una hora, dos horas estar ahí trabajando con la persona. Entonces, son especialidades que demandan más tiempo por paciente. Y hay un solo turno de atención para esas especialidades, no hay dos, como en el caso de la consulta externa normal. Tenemos que ser con nosotros. ¿Eh? Tenemos que ser con nosotros. ¿Eh? Tenemos que ser con nosotros. ¿Cuánto gana el mismo ginecólogo o ginecóloga? O sea, gana lo mismo y es, o sea, ¿van igual que el otro doctor? ¿Cuánto gana el ginecólogo? No. No tenemos otro establecido para el ginecólogo. Hay una ligera diferencia, nada más, para hacer la diferenciación entre, pues, no sé, algunos veinti... A ver, es que tiene algo. Yo ahorita no uso. ¿Y? Ahorita no tenemos porque lo mismo se va a hacer. ¿El mismo hace el mismo, hace...? Teógicamente, sí. ¿Eso no necesita más personal o necesita la enfermedad? ¿En cuánto viento? Para hacer el ginecólogo. Siempre tiene una enfermera... Hay una enfermera en la parte donde, este... Donde la misma enfermera lleva a la litáfora tanto de dental como de ginecología, ¿sí? En dental no necesita estar presente una enfermera. En ginecología, en los procesos de exploración siempre está presente la ginecología, ¿sí? Entonces, ahorita no tenemos, este... Ecológico. Porque se le baja. Estamos en el proceso de... De... De tenerlo nuevamente porque... Si es necesario... Eh... Si es necesario tenerla. Si es necesario tenerla. Si, claro. Inclusive por la cuestión de... De... De los dineros, ¿sí? Eh... Si nosotros mandamos un eco por fuera, con la consulta nos va saliendo de 600, 700... De otra manera... De otra manera, nos va a salir... Prácticamente... Una cosa mínima porque ya... Se emitió en el eco, entonces... Ah... Hay que... Hay que hacerlo así. Ahora... Si no lo teníamos, ¿no tiene caso que también el teléfono? No. Se giró una pasada en el ultrasonido. Entonces, ahí prácticamente... Se... 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 Se requiere el ultrasonido, se le practica el ultrasonido. Ok. Eh... De la parte posterior... Para iniciar el tratamiento, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en fin de semana tenemos... En fin de semana tenemos cerrada la farmacia. ¿Por qué? Porque no hay quien expire y se haga responsable de sus recetas y aparte nos generaría otro sueldo normal de mantener. A ver... A ver... Todo el tiempo, este... No turno... Alguien... Alguien... Págarle todo sueldo con... Dos, tres pacientes probablemente que haya en la noche. Yo creo que... No, entonces... Tampoco, ¿sí? No, yo porque... A la verdad que digamos que conviene más pagarle a un doctor de guardia en un hospital. O sea, pagar la consulta, hacer un convenio para la consulta, que mantener al doctor. Pero me indicaba que de todas maneras, donde van a visitar, se va a ir a la farmacia, va a comprar de la farmacia y entonces... ¡Oh! Que es un costo extra. O sea, tenemos que analizar cómo se manejarían y cuándo, cómo manejarían que sería emergencia, que realmente fue en la noche de emergencia. Que no es que ya no quiso ir porque le convino más ir al hospital con el doctor privado a consulta, cómo se podría manejar eso. A ver, no vas a dar una pregunta. ¿Usted comenta de sustituir el medicamento el fin de semana porque no lo van a dar en el hospital? Si vas al hospital, te van a dar tu receta, el paciente se va a ir a comprar... Ahora, desde el momento, déjenme que aceptar un segundo punto. Ya. En primer lugar, no estamos sugeriendo que se vaya al hospital privado. Esa es la primera. No es la propuesta. No. Segundo, las condiciones no cambian. Nada más que en lugar de ver un médico de clínica, la ve un médico a la mejor de la semana. Así de sencillo. No cambian nada. ¿Por qué? Porque ni somos urgencias como tales. No tenemos permiso de cocotriz ni espacio. No, no, no. No, no, no. No somos urgencias. Esto es consulta nocturna, realmente. Pero, ¿quién va a una consulta nocturna? Quien realmente se siente muy enfermo. Son las únicas personas que se paran a las 24 de la mañana a ir a una consulta. Y normalmente se paran por emergencia. Normalmente. ¿Se tiene...? Perdón, Lucía. ¿De estas consultas, se tiene... ¿Cuál que nos puede decir que el que...? Se podría rastrear, pero... Pero... A lo que quiero llegar es que la realidad es que quien sale a las 3 de la mañana es porque o tiene mucha calentura y no tiene con qué bajarla. O porque trae una de las 4 mil diapos... O, ¿no? Por eso preguntaba de ti que... ¿Cuáles son las urgencias que nosotros sí las tienen? Entonces... Entonces, este... ¿Cuál es la idea? La idea es... Invitar a que la gente... Como lo más probable es que se trate de una urgencia debe de ir a una unidad donde realmente haya servicios de un gesto. Y una unidad es una ética. Sí. Sí, sí, sí. Entonces... Este... Esa es la... La cuestión. El... Tendríamos que socializar, obviamente, con todo el personal del departamento que ya no va a haber ese tipo de servicio. Tenemos que decirles cuáles son las instrucciones. Claro. Igual van a ir al regional, le van a consultar y a lo mejor en el regional, tal vez por el convenio que ya tenemos, ahí le den medicina. Igual. Bueno, pero por lo menos las primeras tomas, por así decirlo, en las que puedan... No, también, la gente va a autorizar medicamentos. A lo mejor si van por parte del ayuntamiento nos van a dar la receta y ya vienen a sufrir con nosotros. Y a lo mejor, si van como ciudadano normal... A ver, nada más tengo una duda. Usted, por ejemplo, dice, si van, es probable que vayan al regional. No es... No sé si ya no llega como propuesta. Haríamos que usar un convenio, porque a ver, no es lo mismo que vayas acá, por ejemplo, que garantizan a los 5, 10 minutos de pieque a las 3, 4 horas. Esos son los que yo tengo. Mi pregunta es, ¿se hará un convenio con el regional para que respeten... Ya está hecho. El convenio está hecho desde que llegamos como administración. Sí, para que reciban, para que atiendan a nuestros pacientes. ¿Los atiendan igual que todo? Este... Este... Ahora... Hay otra opción que también quiero mencionar. Este... Con la finalidad de no dejar dar un servicio que a lo mejor pueda creer la gente desde... Una consulta. No tanto en urgencias, sino... Una consulta de horas. Habíamos pensado en Umarre. ¿En qué pedo? En Umarre. A final de cuentas, ahí estamos dentro de las 24 horas. Eh... Ya fuimos a ver, y se puede adecuar a un consultorio sin que esté en contacto con los... Precios. Con los detenidos. Este... Un consultorio... Hombre, usted no quiere contacto con sus padres. Pero la puerta está a un ladito. Sí, sí. Es que la puerta de acceso a los detenidos está muy cerquita. Entonces, acá por donde está toda la galería de... de los caídos en servicio. ¿Dónde está esa? De la entrada mano derecha. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No sabía dónde estaba. ¿Dónde entramos en este consultorio? Hablando de las escaleras. Ya sabré. Hablando de las escaleras, también como una habitación grande. Entonces, la idea es poner una carta roja. Sí. Y hablar un pequeño... Ah, ¿cuándo está hablando? Un pequeño consultorio. El costo es realmente muy económico. Ya fuimos... Fuimos a ver con obras públicas. Pero hay un inconveniente. ¿Cuánto? Vemos el inconveniente de que estamos en la humana y la policía. ¿Puedo morar eso? Sí. Pues hasta cierto punto, sí. Porque... Pues el acceso... El acceso es por la puerta principal. Y ha habido corratos violentos ahí en la puerta. Sobre todo en la humana. Entonces... Ese sería como el... Sí. El inconveniente. Sí. De estar ahí en la comandancia. Sí. El servicio médico ahí está. El médico puede venir. Y apondicionar el lugar realmente no muestra cabo. Porque tiene 15 mil pesos. Promedio. ¿Pesos tantos números? 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 El lugar no está tan amplio. No pasa nada. El único inconveniente es... ¿Quién es una comandante? Un tema de seguridad. Este... Que a lo mejor detienen a alguien que no deberían haber detenido y... Y Dios los guarde que pueda suceder o alguna familia violenta. El riesgo está. El riesgo está. Sí. Entonces yo por eso mejor... O sea, aunque esté esa posibilidad. Y... Yo vendería más bien la... La... La idea de... De que pudieran arreglar. O en el peor de los casos, a lo mejor hacer un convenio con el mundo y todo. Este... Pero... Pasaría lo que dice la refidora. A lo mejor la gente, porque hay un convenio muy privado, va a preferir ir a la noche. Y eso nos va a encabezar. Entonces... Y de hecho, estas tres posibilidades que ustedes mencionan, ya las habíamos analizado mejor por... El... 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 Então... El... 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 Bueno, de mi parte, ¿no pagaríamos nada extra de lo que ya se está pagando? No, es cierto, la consulta y la atención por lo que pagas por pandemia. Y ahorita creo que ahorita lo que se resuelve es el tema del INSABI y todo esto. ¿Está gasto? Está ahorita así como la moneda en el aire por el tema nacional del INSABI y aunque no fuera antes de que se inventara el INSABI, teníamos por ahí unas que ya estaban negociando las mínimas para la atención que nos brindaban. Entonces, creo que desde mi punto de vista es uno de los más convenientes, pero al final de cuentas la decisión es suya. ¿A que usaría el acuerdo? Totalmente de acuerdo. Por último, terminando la situación de ver la atención, nosotros oponíamos que los tres médicos que tienen que estar 24 horas por habitación ya en el área de seguridad pública nos pudieron ayudar, pero el problema es que caemos en el punto de que es un lugar conflictivo por naturaleza. Independientemente de que se brinde la atención lo mejor posible, habíamos pensado tener un espacio de medicamentos para que también se recibe a iniciar al paciente su tratamiento en ese momento. Pero sí tenemos ese inconveniente que yo creo que tomamos muy en cuenta. Vemos que la gente que se detiene no se detiene por caminar ni llevar flores en la mano a la calle. La gente que se detiene no está en el inconveniente. Es con la gente agresiva. Y la misma sala de espera donde están los familiares para ver la resolución. Va a ser la misma sala de espera de un perro. Entonces, lo vemos con todo. Si te sientes con el resto de un pedido, lo vemos por ahí, porque si pasa en la emergencia, como dijo bien, el oficial, o sea, va sintiéndote de la punta, porque no te vas a tratar las otras mañanas porque no, no hay que hacerlo. O sentir que tienes miedo de que sea una cosa más grave. Y vas a ir a la comandancia a ver cosas. Como usted decía, el riesgo está. Y la verdad, trabajar en una comandancia, como estar ahí, complica esto. Debo por la experiencia. Y realmente el número de urgencias que nosotros vemos, o de consulta que se vio en los turnos nocturnos, y de jornada acumulada, realmente, si acaso, un 20% sí son urgencias. En la jornada acumulada vemos más consulta general, en sábado y domingo, en turno, matutino y despertino, porque el médico cubre de 8 a 8, la mayoría son consultas, no son urgencias. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. Y en jornada acumulada, la mayoría son, la mayoría son, el 90% son consultas. Y en el turno nocturno, quizás un 30% sí son urgencias, un 40% son urgencias, es algo como lo mencionaba. No, no, ya 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 no. Ya lo hemos tenido, ya lo tratamos también con la comisión de salud. Hemos tenido dos casos que afortunadamente se movieron muy rápido, casos ya de síndrome de cardíacos, que se movieron en su momento rápidamente, ni siquiera se bajaron de la ambulancia, pero no podíamos postrear nos conozco. Es que cuando se hagan de emergencia y hiciste la confusión de que no pueden atender, son minutos muy valiosos que se van a perder, la verdad. Si les apreñen y te digan, no hay aquí, no hay aquí. Acuérdate, es un problema que desapercibimos en otra hora, pero hay síntomas que la gente no alcanza a detectar, generalmente se está impactando, curiosamente. A partir de ese momento no son los síntomas, para otras no, entonces llegas y no te das un llamado por el centro. No hay que hacer ya como esos médicos. Habría que dar trabajo, tenemos muchos centros supernumbrados, y habría que hacer una selección. Si es el tema de ahorrar, y si a las personas que se emane en tu semana se les va a dar mejor, no es mejor atención porque no estoy esperando, pero aparte, bueno, tienen la mente, o sea, con ese ahorro, yo estoy super de acuerdo que el derecho de que sí es ahorrar para ahorrar, no. con esto que ya vas te dan una atención muy bien puedes darlo de emergencias es mucho pero es una buena atención para los agentes pero si no pade realmente el costo y el beneficio aparte no se puede darlo de emergencias si no es un día como el tratamiento tanto nosotros como los pacientes que están ahí más que lo que te vas a usar es lo que te estás arriesgando de que llegan a los pacientes y también se les va a dar la dirección de emergencias ¿de cuánto personal estamos hablando que se va a dar baja para el comercio? ¿de las enfermeras y de las enfermeras y de las enfermeras? y como tenemos tenemos una vacante de un cubre y silencios cubre y silencios cubre y silencios viene siendo vacaciones vacaciones y por medio de silencios y la atención de que alguno de los médicos se pongan en que alguno pueda laborar entonces entonces a lo mejor podemos descartar un bello y que se quite de baja porque estamos requiriendo el otro turno será cuestión de ver quién se puede y quién no puede y el doctor yo creo que ahí se tiene que valorar un levanto especial y su población por eso se van a hacer eso entonces es que por eso lo estamos haciendo y eso de qué manera por una necesidad es que prácticamente lo que tenemos nosotros que trabajar o tendríamos que trabajar mucho es en la concientización de las personas porque es uno de los temorales que yo tengo como objetivo la prevención antes que cualquier otra cosa si al paciente logramos concientizar un poquito más de que acuda entre semana del jueves o el viernes porque generalmente lo que se revisa ya tiene uno o dos días de evolución es que pensé que se le iba a quitar esa es la frase cero del doctor pensé que se iba a quitar ya le había dado yo esto entonces tenemos que hacer que esa gente no se presente y acuda al servicio médico en cualquiera de los turnos tenemos turnos de 7 de la mañana hasta 10 de la noche entonces yo creo que cualquier persona que se sienta mal es el tiempo suficiente para decir este se presentó de urgencia no lo dudo si hay urgencias donde si en la tarde yo estaba bien a las 12 o una de la mañana puedo tener fiebre si lo hay o puedo presentar góminos o puedo presentar mi rea o un polio así es así es así es entonces en ese sentido tenemos que trabajar mucho con el personal del ayuntamiento en general para concentrar de que acuda en tiempo y forma para evitar complicaciones verlo todo más rápido y que no tenga la necesidad de estar acudiendo en el fin de semana que ese sea el problema no lo dudo también que tenemos accidentes de trabajo y todo eso pero eso generalmente se maneja directo en el regional ¿sí? ¿por qué? porque son situaciones que ya tenemos que manejar actualmente con observación y todo eso y eso se diría con la parte que tenemos ahorita habilitada como urgencias entre comillas en el turno matutino y los platinos se resuelven muchos casos ¿sí? hidratación por una gastroenteritis de nebulización para niños de todo eso que eso nos generaría un costo muy alto en cualquier hospital particular entonces esa zona como si no desaparece desaparece la zona de edad perdón el concepto de dar urgencias y fin de semana de formar ese concepto es el que se eliminaría ¿sí? pero esa área para que no quede en una forma inutilizada se ha usado y se puede seguir usando para suturas ¿sí? eso sí es muy común en los de hacer público o parques y jardines que llegan con una harina se puede seguir utilizando como suturas se puede seguir utilizando como ciertas cosas que se puedan resolver en ambos como matutinos y después así que eso es lo que lo que se podría hacer todavía ¿qué robó? nada ahorita después de cuando se está ahí vos está nerviosito ¿no? ¿no? ¿eso bien? ¿yo me está temblando por la cara que vi? ¿es que es una cara que no se está que no se está oiga oficial para que no se confieses? sí nada más usted lo mencionó todos son supernoberarios ok entonces no yo no tengo supernoberarios pero el tiempo también lo hace tendríamos que hacer una selección y reajustar de acuerdo a los desempeños a las posibilidades de los mismos médicos porque algunos tienen contratos en la prima que no pueden compaginarse con un nuevo horario entonces habría que hacer una selección ahí junto con el doctor de ver quiénes son los que lo pueden seguir perfecto pero tenemos de los dos colombianos y demás ok yo no tengo ningún problema que asistir perfecto esto solamente es una cual de producción lo vamos a subiendo a la acción ¿verdad? y no es que lo detienen pero lo compaguen legamente no sé qué cosa así que si es posible pero la reducción de los turnos es siguiente no puedo no pensaría que no porque no puedo y no puedo ya irse no puedo desintegrarlo si quieren cuando nos despertivo lo voy a dejar por supuesto y si hay algún cambio no, por supuesto para hacer usar los unidos para que quise más sí, porque el cambio no, entonces hay que hacer una serie de cosas para manejar y analizar ¿cómo se llama el turno? ¿eh? ¿cómo se llama el turno y el turno no otro? ¿las turno algún turno? ¿por alkala acumulada? ¿no? ¿tú? ¿tú? la jornada acumulada en nuestra consulta más cortina y respectiva de lo que son los turnos ¿sabado o premio? sí son los turnos sí es el sábado y domingo a las 8 de la mañana a las 8 de la noche es la jornada del sábado y domingo ¿sabado y domingo? ¿sabado no es el turno por octurno domingo no es el turno A partir de 15 de marzo, para poder hacer la campaña de comunicación entre el personal, hacer algunos formatitos de publicarlos. ¿Qué opinan de la comunicación? ¿Adelante? ¿Adelante con el siguiente punto? ¿Nos unimos o no? ¿Al 9-9? Por supuesto. ¿Al 9-9? Pues yo operativamente lo veo bien, desde el punto de vista laboral. Que es de lo que se trata. Quiero ver el punto de vista de ellos. Solidarizarse con un movimiento de esta naturaleza. Bien, va. Pero vamos a estar viendo en realidades. El doctor se queda sin enfermeras. Seguridad pública se queda sin mujeres. La gente que se vive, no hay trabajo. ¿Quién trabaja? Yo pienso que esto es... A ver... ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Eso es lo que yo quiero que llegue a decir. De hecho, tenemos comisión para meter el punto específico, pero con los antecedentes. Esto no es un par nacional nada más. Esto empezó en Sudamérica. Y esto lo tenemos que entender. ¿Cuál es el fondo, el gran fondo de todo esto? Entonces, mi idea es... Si escuchar, por eso lo iba a hacer por comisión. Escuchar primero, ¿cuál es la opinión? Sobre todo, ellos que están manejando el equipo de trabajo. Realmente. Es lo que está haciendo. Eso es lo que me gustaría escuchar. Yo nomás les invito a escuchar. El hecho de que... Aquí, por ejemplo, la sala está de zona. Vale, ¿de acuerdo? Con la Secretaría General Náye, el pago nada más hubo entre mujeres. Y el impacto que se quiere causar es... La realidad. Que te dé la necesidad. Que tenemos... Bueno, voy a decir una cosa. Yo como gobierno... No voy a decir por qué. No voy a decir por qué. No voy a decir por qué. Con eso no quiero meter por comisión. Porque ahí es el punto. El punto es que la gente que no venga a trabajar... No venga a trabajar. Tiene que quedarse en su casa. O sea, no puedes salir ni a comprar sus perfilitas. O sea, la idea... La idea del fondo es bien específico. Y sin llegar. O sea, mandarlo. Es que se sienta en la tarde la necesidad. La valentía. Yo coincido... Yo coincido... Yo coincido perfectamente... Yo coincido perfectamente con todo lo que se coincida. Perfectamente. ¿Sí? Pero yo creo que... Volvemos a lo mismo. Si nos volvemos radicales, vamos a generar situaciones de inconveniencia por muchas razones. ¿Es posible que no pueda dar de comer ese día? Porque no pudo salir a la esquina. Porque va a estar encuartelada. Porque... Para que sepan lo que se siente. No, no, no. Me lo voy a decir. Pero el domingo... No, no, no. No, no, no. Nada que ir por pausa. A ver. Nada más la idea es esa. Lo que dicen. Preparar mundiales. Por eso hay que hacerlo con tiempo. Y notificar con tiempo. Prepararse psicológicamente, emocionalmente, a que lo que se tiene que hacer es darse cuenta a la humanidad lo que significa la mujer en la sociedad, en la casa, en el hogar, en todas partes y en sus trabajos. Ese es el verdadero punto. Si no lo manejamos así, no sirve absolutamente intercambio. Necesitamos... Por eso lo quería meter por comisión, para que todos, hombres y mujeres, entiendan cuál es la razón... Pero es un tema de la paz, ¿eh? No es de la paz, es de conciencia. Es un tema de solidaridad. Esa es mi pregunta, sí. Esa es mi pregunta, si creen que es el ejercicio. Sí, claro. Por lo menos yo te voy a decir una cosa. Aquí ya estamos hombres como ustedes. Es que va y lucha. Voy y lucho y prendo. Yo te voy a decir una cosa. Yo no soy tan desea. Es que a manera de pensar es probable que se entienda. Pero ya la verdad es un tema de que los hombres se solidaricen con nosotros y digan, bueno, ¿realmente la presidencia no puede hasta qué punto la podemos ver? ¿Cómo la podemos ver? ¿De qué manera? O sea, definitivamente yo insisto, es un tema de solidaridad. La solidaridad es con mujeres. La solidaridad es con mujeres. Si tú como mujeres, a mí me tratan de maravilla en mi casa, yo no tengo ese problema en mi trabajo, yo no. Entonces no hay la verdad. Ellas son las que tienen que. Entonces hacernos solidaridad con las mismas mujeres. ¿Sí? Son dos cosas. Sí, sí, sí. Entonces la que queremos es también concientizar. Hay mujeres que están... Y no basta la que maravilla, 100 o 20 o 20 o 20. Esa es lo que hacen con las mismas obligaciones. Si yo no voy a la pena, yo puedo colaborar. Quisiera que causar algo. Quisiera que causar algo. Tomar algo. Encausar algo. Por qué uso. Ok. No lo subí para discutir si es correcto o no es correcto. ¿Lo subimos? Sí. Lo subí para que como condición ustedes decida si nos unimos. La presidencia. En virtud y que antes de decirlo, ten conscientes de que va a ser un día en el que no va a haber luz. Entonces ustedes no van a estar aquí y los servicios se van a ver afectados. Para comenzar a prepararnos antes de ello. Para los cuales ustedes un día hayan puesto. Para eso subí el punto. No va a estar en la situación de que si somos, no somos, si es legal, etc. No, no. Yo creo que es bueno que se manifieste la mujer. De hecho, el simple hecho de decirles que nos hacen falta para dar el servicio estamos reconociendo que la necesitamos. Que se forman parte de toda una cadena productiva. De toda una cadena afectiva. De todo el mundo. De quien no reconozca. Es un bruto no sé que no. Es un bruto o no. Entonces, creo que de manera consciente, claro que son necesarios, Claro que son ustedes que merecen toda la disposición del mundo, pero no más operativamente como ayuntamiento que ustedes estén conscientes de todo eso, porque puede ser que políticamente o algún detractor salga y diga, ay sí, no hacen las cosas bien de todas maneras de probar, ay sí, no hacen, o sea, va a pasar ese tipo de cosas, como van a pasar las otras, van a probar que bueno que se unieron, todo va a pasar. Pero internamente, ¿qué vamos a hacer? Yo por ejemplo en mi área, yo voy a prepararlo para que ese día no haya necesidad de mucho trabajo, casi que sea como guardita se lo suelta el otro día, ¿por qué no va a haber gente? Me preocupa el tema de seguridad porque la toma como de sus guardias, pero es decirle al comisario, hábase, nos unimos y ahora sí preparan sus guardias para que lo que se desculpe. La Secretaría de Salud acaba de anunciar que se hace un paro aquí, por eso, que es algo que hay que llegar, 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 hay que llegar. No, 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 no. La primera opinión fue, según yo, la abrigó el marido y le dijo, quien no pueda, porque va a haber, créanme, que va a haber muchas empresas que dicen, que no pueda vivir en la naturaleza, y si realmente es la que sostiene el hogar, yo por propia necesidad de decirse, y ya no trabajo con mis hijos, yo entiendo que las activadas no lo van a experimentar, pero nosotros, insisto, como gobierno, no podemos ser ajenos, Porque somos necesarios que gobierna todo, o sea definitivamente es un tema, insisto, no tenemos de otra. Esa es mi opinión, yo lo he pensado porque era necesario unirnos porque como gobierno tenemos que dar el mensaje claro. ¿Este punto tendría que autorizarse en la... ¿Tiene necesidad el juez? Que el conchito va a bajar y con su... ¿O sea, con pura comisión? La voy a subir por la comisión de igualdad de género. Pero podemos pronunciarnos ya. A ver, no, no, no creo que esto ha ido trabajando pero personalizando a nuestros compañeros de solidaridad, a nuestros compañeros. Que van a hacer el trabajo que corresponde a la vota, que vamos a hablar a la oficina, a hablarlo como si no se quiera. El chiste es preguntar el esfuerzo también. No me aprecen datos, no pongan a la oficina. Entonces sería que los niños no asisten al kinder porque la mamá no los lleva. Pues ese día... ¿Qué sería si la mamá lleva al niño a consulta, no la... ¿Por qué estás afuera o cómo lo vamos a hacer? No, sí, o sea, si lleva al niño a consulta, o sea, la obligación es como médico, tú como hombre, a lo que hayas. Por supuesto. O sea, eso es. Tú no puedes decirle que por qué va, porque estás afuera, ¿no? Esto es algo que lo tienes también, la solidaridad de las veces, que se saldrán, no podemos hacer nada contra ellas. No, 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 no. Si afuera, no hay una bandera que es un gobierno, ¿quién es un Estado? ¿Sí? 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 ¿Sólo los taxis o los criminales? ¿Sólo los criminales? Si no lo hacemos así, no va a funcionar. ¿Quién está consciente de lo que necesitamos hacer? ¿Y qué mensaje? ¿Quién quiere complementarlo? Bienvenidos. ¿Quién está? ¿Quién está en la vocación? Sí, pero ¿cómo podemos pronunciarnos en ese sentido? No, no, no. El escabierto no trabaja, la mujer se acabó. El escabierto no trabaja, no trabaja, no trabaja. El escabierto no trabaja, no trabaja. El escabierto no trabaja, no trabaja. Creo que debe salir la que quiera unirse a la causa. Porque el que quiera unirse a la causa va a respetar la idea de no salir. Yo creo que ¿cómo salimos? Porque es un tema de comunicación. ¿Cómo? Yo te voy a decir una cosa. A mí si me gustaría ver que la Presidente diera un mensaje, me la salvo a lo que tú opines. Y más porque tú eres mujer. Yo creo que la banderar y subirlo y decir cuál es el mensaje por parte del Gobierno Municipal, yo creo que tú eres la adecuada para hacerlo. Salvo a lo que ustedes opinen y compren el mensaje debe ser claro. La que quiero unirse. Me interrumpen. No, no, no es una obligación. También, también. También. El mensaje debe ser el amor en el movimiento nacional. La que quieren unirse no da la aparición. Así es. Así es. Acá en la ciudad de lo que dicen Gustavo, lo que dicen que yo soy yo, la por lo que yo soy yo. Yo no soy yo. Totalmente. El mensaje es un error en el factor que yo. Yo no mario el cuerpo. Para poder aportar al apoyo completamente las formas de la región. Ándale, así es así. ¿Pero unirse requiere? Este compromiso. Por eso nos lo compensaba a su hijo la Comisión de Guadalajara. ¿Por qué necesitamos una existencia? Ah, así es. Y en la que quiera unirse algo es sumar la responsabilidad del compromiso. ¿Para poder crearnos un impacto de la comunidad y pensar que hay que hacer? Bueno, yo más bien me enfoco a las formas. Yo pregunto, ¿tendrá que ser después de la sesión de email para que salga? ¿O puede ser después de la sesión de email para que salga? ¿Puedo probar el final extra? Porque es el final. Ya, ya me lo dejas de empezar a probar, yo creo. Para eso, para comisiones, para que salgan de acuerdo, y los estamos todos en el acuerdo. Sí, para salir por parte de la sesión. Ya se puede manejar con un acuerdo de la comisión, y obviamente se sube la sesión. Pues estamos legalmente, pero para que puedan trabajar de manera interna. Yo creo que con los servicios, le hago comunicación, usted se reúna con la moneda y usted quiera, para que conciencien las ideas y ven cómo salen. Yo le digo a la jefa. La invitamos a la comisión de igualdad de ingeniero, y que si viniera, como tú dices, la invitamos a ella, a Diana, para que escuche cuáles son las propuestas, los puntos y cómo lo vamos a manejar. Y antes de que salga el programa, ya pueden empezar a trabajar todos. Y nena tendrá que dar su dinero, pero el día viernes, el viernes, para que... No, pero este viernes, el viernes anterior al lunes, al lunes nueve. Al lunes nueve. El viernes anterior al lunes, el lunes va a ser nueve. No, ya no, ya no. No, ya no, ya no, ya no. No, ya no, ya no, ya no. Por eso digo que en la comisión lo hacemos así. Y ya de ella nos guía las pautas. Yo traigo mi espíritu de cómo va a sonar usted por ella, de que sea... No más o menos, ¿cuál era mi idea? Y en la comisión, la comisión va a ser cohesión, se retroalimenta, se quita y se modifica. Para que Diana, si la invitamos a Diana, la invitamos a la presidenta, y ya podemos hacerlo que los demás... Por último, les hago un comentario. Varios de las cosas que he leído acerca de esto, he leído que, por ejemplo, muchas enfermeras, terapistas, o que están en cuneo, no piensan dejar de ir a trabajar, porque una vida de un bebé depende de ella. Entonces, hay muchas cosas donde ellas se manifiestan también a favor y concientizan de que no abandonen una responsabilidad tan grande como la que tienen ellas. Dicen, yo portaré el cuneo y me uno, pero yo no puedo dejar mi cunero, porque soy el turmo de... ...y no tiene idea el bebé de comer, quien es el tanto bebé que está conectado, o sea, no puede ser. O sea, yo me quiero decir que la responsabilidad que tengo no me lo permite unirme de esa manera. Así es. Sí, o sea, que si fuera un asesorado, y las personas que por su tiempo de trabajo y responsabilidad me les enseñan, si no hay en esa peramita, de estar en la libertad. Eso es también lo que yo pienso. Y estoy totalmente seguro con todo lo que se ha metido en la mesa. En ningún momento... Eso ya no lo hemos platicado, es imposible... Claro. La clara de la clara. Por eso se habla de invitación. Claro. ¿Cómo se puede? Esa es la palabra, invitación y concienciación. Perfecto. Entonces, yo solamente me manejé que en acuerdo que se autoriza apoyar el movimiento, el 9 no sumar, sujeje. Así es. La definición de cómo las estrategias y la metodología de la acción. ¿Quién está de acuerdo? Por favor, de la presentación. De acuerdo. Muy bien. Entonces, el siguiente punto es el punto número 4, que son puntos varios. No sé si hay en este gran punto varios. ¿Y el punto número 5, que es la clasura? Sí, 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 sí. Siendo las 11 horas, porque el término de minutos damos por clasurada, la sesión número 5 de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. Que paro, que nosotros es una zona de donde hay que hacer.